¡Suscríbete al canal! Lo primero, si quieren ir a los servidores. ¿Quieren ir a los servidores? ¿O se me ha caído el internet? Pues que se me ha caído el internet, ¿no? Vamos. ¿Quién será el asesino? Yo creo que el naranja. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Quién me ha preocupado el rojo? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me la ha quitado el loto? ¡El loto me la ha quitado! ¡Me ha quitado el loto! ¡Tres, dos, uno! ¿Quién será el asesino? ¡Espero que yo! ¡Y el loto! ¡Colensita, colensita! ¡Coloncito, colensita! ¡Coloncito, colensito! Ya está, madre mía lo que ha gustado, ostres, ya te he visto, ya te he visto ya, ya te he visto ya, vamos a sabotear esto Dios, la luz, 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 la luz Hmm 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 ¡Suscríbete! 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 Uy, 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 el rojo por que la mata ¡Eh, el azul! Hay que matar a ese azul, ¿eh? Me lo voy a cargar, pero ya, ¿vale? Me lo cargo, pero ya, ya mismo me lo cargo Salen a todos Pero bueno, vamos a ganar, chicos Eh, me ha ganado, chicos, somos unos, unos, unos Crass, somos unos Crass, de verdad, pero bueno, vamos a buscar otra partidica Bueno, chicos, ya hemos vuelto y estamos aquí Estamos aquí Y a ver, a ver si empieza la partida Es que se había caído, se había caído el server Se habían caído el server Se habían caído los servidores de Among Us Ya va, que nos toca nuestra segunda partidica Nuestra segunda partidica nos toca Inocentes y es ahí de uno Qué bien Callante, callamote No me gusta que me apague la luz Somos tramposos, somos muy tramposos Es que hay mucha gente, hay mucha gente Mucha gente Yo creo que es, es Nua, ¿eh? Es Nua, tiene pinta No tengo nada por aquí No tengo nada por aquí Perro, 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 no seas perro Que si eres perro, la manía Uy, el azul Y las Nua, este no, no hace nada Uy, el Aurelio, el Aurelio ha muerto, ¿eh? El Aurelio ha muerto Y el impostor ha muerto Ay, no sé, no hay niña Que hay un impostor o de nada No hay niña, no hay niña No hay niña No hay niña Madre mía Madre mía Madre mía chicos Hay dos impostores Cuidadinche Cuidadinche que hay dos impostores Cuidadinche Negro, negro, negro Le se fastio, le se fastio Tengo el escáner ¿no? O no Lo tengo, lo tengo para hacer un escáner Mira mira, 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 eh, eh, tú, tú, ven para aquí O sea, me, yo quería enseñar esto Ven, 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 entra aquí, entra aquí Mira, mira ¡Suscríbete! 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 No se ve aquí en Akamoto, ¿seguro?, creo que es el otro verde, eh, no se, era un impostor, somos unos crash, unos crash, chicos, unos, unos crash, chicos, pues bueno, vamos a buscar la última partida y va a ser, va a ser este, 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 este mapa, porque me apetece, me apetece cambiar de mapita, ¿vale, chicos?, y a ver qué nos toca en la última partidica, madre mía, entre la primera y la segunda ha pasado una hora, eh, y entre la segunda y la tercera, eh, me han tomado el pelo, me han tomado el pelo, me han tomado el pelo, porque yo quería mapa, otro mapa, pero bueno, ya lleguemos a por otro mapa dentro de, un ratito, bueno, dentro de, de un día, básicamente, pero bueno, vamos a ver, a ver quién anda por aquí, sí que con monocaciones, el naranja reportó, aboneo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Es que estaba muy quietecito, estaba muy quietecito Voy, llego Para ir a recargar la gasolina Y resulta que El naranja se la asesinó seguro Ya te digo yo Si no es el verde alergen ¿Qué dice? Vamos, nueve, ocho No es impostor Es la verdad Ostia Entonces es gené Chicos, es gené Confirmamos Gené ¿Quién va a pulsar? ¿Quién va a pulsar? ¿Quién va a pulsar? Cuatro Uno, cuatro Uno Uno Uy 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 Gente, 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 gente Vamos a palmar Vamos a ir, en grupito En grupito, por favor, en grupito Aquí ha vuelto a alguien No ha muerto nadie 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 No ha muerto nadie, eh Chicos Pero hay que encender la luz El rosita No ha muerto ¿Quién va a pulsar? 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 No, no, no. ay dios, ay dios, ay dios tengo aqui algo bueno chicos estamos todos estamos todos estamos todos estamos todos estos vamos a seguir vamos a seguir Tengo la mesa de tío. Me voy a matar el rosa. No lo sé. No sé yo. Nos vamos a palmar. Cinco, nueve, ocho. Cómo sabía. Cómo sabía que era el rosa. Y vamos a palmar, chicos. Vamos a pulsar un botón. Vamos. Hemos palmao, chicos. Hemos palmao, chicos. Madre mía. Madre mía. Que hemos palmao, chicos. Pues bueno, chicos. Vamos a dejar aquí el episodio. Que ha sido muy, muy buen episodio. Y el próximo día, pues, vamos a hacer o este mapa o este mapa, ¿vale? Intentaremos que sean uno de estos dos mapas, ¿vale? Pero bueno. Vamos a dejar aquí el episodio. Así que espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!